Hola, bienvenidos a un nuevo video de Moda para Ti. En esta ocasión hablaremos sobre los vestidos cortos Animal Print que están muy de moda. Este canal es creado para todos aquellos que nos encanta todo lo que está en tendencia. Quédate hasta el final del video, así veremos los mejores estilos que hay en vestidos cortos con este print. Lo que más me gusta de este estampado es que es muy fácil de combinártelo. Puedes hacerlo con zapatos rojos, negros, cafés o accesorios de esos mismos colores. Y aunque el vestido sea corto, esto no impide que tú lo puedes usar para algo muy elegante. Si te está gustando este video, no olvides dejarme manita arriba. Colócame en los comentarios qué otra tendencia te gustaría ver en el próximo video. Si tus amigos y familiares aún no conocen Moda para Ti, comparte este video en tus redes sociales. Si eres uno de los suscriptores de este canal, sabes que siempre terminamos viendo a las celebridades usando la tendencia de hoy. Y si no es así, ¿qué esperas? En este momento puedes suscribirte a Moda para Ti. ¡Suscríbete al canal! Espero te haya gustado mucho el video de hoy. Si fue así, suscríbete en este momento para que siempre estés enterado o enterada de la moda. Nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!